¡Cuidate che, va con seco! Ayer sabía un pobre tipo que mamaba y lloraba así. Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me apanaste hasta el color. En seis meses me compiste en el carito, la casilla de la feria, la canchera, el mostrador de ruido. ¡Churra! Me apanaste hasta el amor. Por ahora, tanto me asusta una vida, que si en la calle me afina, me pongo a la buenocón. Lo que más bronca me da, es a ver si yo también. Si yo recién me desayuno, por lo que salió ayer, no era a mí que me cachaban tus reúnes de ti. Hoy me entero que tu mamá, y los bebidas del guerrero, es la chorra de la fama que piso la treinta y tres. Y sabía que el guerrero que murió, yo no vio, ¿no? Y murió, y fue guerrero. ¡Toma, me interrumpiste vos! ¡Está en cana, pronto ahí hago! Como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estampador. Entre todos, me pelaron con la cero, tus siluetas fuera de sueno, donde yo me fui a ensartar. Me quemaron vos, la playa y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y de su madre. Chorros, vos, tu vieja y tu papá. Guarra, cuídense por mi acta suelta, si los cachalos la vuelta, no les da tiempo a rajar. Lo que más puedo cambiar, es a bien estar un saludo y oír. ¡Gracias!